Taita Salazaca Yo acabo y contento mi patrón Apitula, mamba, yangapá Que hayaño faustito esperará Para hacer casar con mi rosa Y a patrón Sevilla Ofreció a mi longa Un huacipunguito con una vaquita Un huacipunguito con una vaquita Yo acabo y contento mi patrón Apitula, mamba, yangapá Que hayaño faustito esperará Para hacer casar con mi rosa Y a patrón Sevilla Ofreció a mi longa Un huacipunguito con una vaquita 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 Un huacipunguito con una vaquita